Unasur TV presenta Oda a la alegría, alegría hoja verde caída en la ventana Minúscula claridad recién nacida, elefante sonoro deslumbrante moneda A veces ráfaga quebradiza, pero más bien pan permanente Esperanza cumplida, deber desarrollado Te desdeñé alegría, fui mal aconsejado La luna me llevó por sus caminos Los antiguos poetas me prestaron anteojos Y junto a cada cosa un nimboscuro puse Sobre la flor, una corona negra Sobre la boca amada, un triste beso Aún es temprano, déjame arrepentirme Pensé que solamente si quemaba mi corazón la zarza del tormento Si mojaba la lluvia mi vestido en la comarca cárdena del luto Si cerraba los ojos a la rosa y tocaba la herida Si compartía todos los dolores, yo ayudaba a los hombres No fui justo, equivoqué mis pasos y hoy te llamo Alegría Como la tierra eres necesaria Como el fuego sustentas los hogares Como el pan eres pura Como el agua del río eres sonora Como una abeja repartes miel volando Alegría fui un joven taciturno Allí tu cabalera escandalosa No era verdad, lo supe cuando mi pecho desató su cascada Hoy, Alegría, encontrada en la calle Lejos de todo libro, acompáñame Contigo quiero ir de casa en casa, de pueblo en pueblo Y de bandera en bandera No eres para mí solo A las islas iremos a los mares A las minas iremos a los bosques No solo leñadores solitarios Pobres lavanderas u erizados Augustos picapedreros Me van a recibir con tus racimos Si no los congregados, los reunidos Los sindicatos de mar o madera Los valientes muchachos en su lucha Contigo por el mundo Con mi canto Con el vuelo entreabierto de una estrella Y con el regocijo de la espuma Voy a cumplir con todos Porque debo a todos mi alegría No se sorprenda nadie Porque quiero entregar a los hombres Los dones de la tierra Porque aprendí luchando Que es mi deber terrestre Propagar la alegría Y cumplo mi destino con mi canto Todos somos nosotros Todos somos nosotros Número 5 ¡Gracias!